Edmundo, ¿qué pasó hoy en la mañana en el Parque Centenario de Chapulco? Aparentemente era un tipo que todos los días iba a correr a ese lugar, porque es un lugar donde se hace ejercicio, muy popular. Como donde va Yona, con Serafina, correr. Y entonces iba acompañado por alguien, por una mujer, y le dan cacería y bala... Bueno, y bala fría, y bala fría, dijeron. Le dieron de la... Esa no es bala fría. Bueno, fue una persona que, según la información, bueno, lo que se está planteando desde versiones extraoficiales es que esta persona es procedente de Catemaco, Veracruz. Esta persona había llegado con su hija a correr al Parque Centenario, aquí en la Laguna de Chapulco, que es uno de los más ocurridos en la capital, porque hay muchas zonas de habitaciones alrededor, y en Fonavit, y mucha gente va a esta zona. Esta persona deja que se adelante su familiar con la persona con la que iba, y él se empieza a amarrar los zapatos en una banca, cuando, habiendo varios testigos en la zona, porque había mucha gente que estaba yendo a correr, ven como una persona baja de una camioneta, algunos dicen que era una Nissan de color crema, otros dicen una Nissan de color gris. Murano, ¿no? Ajá, unos dicen una Murano, otros dicen otro tipo de, especifican otro tipo de vehículo, pero era una camioneta crema, bueno, de color claro, de la que baja un sujeto armado, y bajan otras dos personas esperando a este sujeto. Esta persona llega e inmediatamente saca el arma, o sea, iba con una especie de sudadera, y todavía alcanzan a decirle a este señor, que si mal no recuerdo, estaba identificado como Iginio, de 25, 26 años de edad. Esta persona estaba sentado todavía en la banca, terminando de amarrarse los zapatos, cuando le gritan que viene esta persona detrás con un arma, voltea, y ya tenía al tipo aquí enfrente, y le da por lo menos tres disparos, dos en las costillas del lado derecho, y uno en la mejilla a la altura de la cara, bueno, en la cara, a la altura de la mejilla, y muere en el lugar. La otra persona que iba con él avisa a su pareja, que también llegó al sitio, al parecer también ya se encontraba por ahí, llegó y pues obviamente reportaron al 911, y los vecinos escucharon por lo menos los tres disparos. Los sujetos escapan en esta camioneta, que obviamente se pierde entre los edificios de la unidad San Jorge, ahí está el infonavit San Jorge, y muchos vecinos alcanzan a ver cómo se fuga la camioneta. Lo que ocurre después es que empiezan a identificar a esta persona, y según nos comentan, es un vendedor de chacharitas, de venta de estas, ya saben, de falluquilla y de estos productos baratos, que tenía su vivienda por la 16 de septiembre, y que al parecer lo estaban siguiendo para asesinarlo, para ejecutarlo directamente. Otra de las historias que nos comentan es que esta persona, que es originaria de Catemaco, Veracruz, llegó prácticamente a Puebla apenas hace año, año y medio, y esta persona es ejecutada acá, pero antes vivía en Cancún y se dedicaba a ser barman y a ser también mesero en algunos bares de Cancún. Entonces, desconocen realmente, arraigo en Puebla no tenía, no sabemos si venía huyendo de Cancún, no sabemos si venía o de dónde, parece que el negocio también lo había puesto por ahí, Hay versiones extraoficiales que también dicen que pues estos vendedores de Falluquita y en esas zonas, también se dedican a la venta de narco, ajá, al narcomenudeo, a la venta de drogas, hasta el momento la fiscalía no ha dicho nada al respecto, ya van varios casos que la fiscalía se queda bien calladita y que no ha dado la información. Y eso que había empezado con una... Sí, o sea, primero los vecinos creyeron que sí se trataba de una balacera, pues obviamente hay muchas escuelas alrededor, se espantaron, después dijeron, ah, no, no se trató de una balacera, fue una ejecución directa, ¿Iban por esta persona? No, no fue como algún, algún enfrentamiento, porque él ni siquiera iba armado, iba de, iba ya en su... ¿Iba de short en sus mayones? En sus mayores de color naranjita. No, iba de pants, ¿no? No, no, iba de short, porque se le podía ver hasta en las fotografías, se puede ver, que va con sus, sus... No, 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 no. La verdad no, no, no. Ah, bueno, yo se iba a ver y traía short. A buscarle a alguien en el pants. Ah, le hiciste una radiografía. Oye, a ver, entonces fueron directo contra él. O sea, no fue una balacera, no fue un accidente, no fue nada, directo le dieron bala fría, digamos. Y esto ocurre alrededor de las ocho, ocho y media, y mientras estaba terminando el levantamiento del cadáver de esta persona, empieza a correr la versión de que había un altercado en el Mercado Unión, que fue pues prácticamente con diferencia de más o menos una hora, hora y media, cuando por lo menos dos vehículos llegan sobre la calle 15 Norte, a un costado del Mercado Unión, a un bazar que lleva la organización 12 de febrero. Esta organización 12 de febrero es una de tantas organizaciones de ambulantes que les dieron un espacito y que ahí se metieron todos. Y colinda, digamos, con la 28 de octubre, por la parte del Mercado Hidalgo, en la esquina de esta zona. Ya había ocurrido un enfrentamiento ahí, alrededor del 1 de octubre, porque ya estaban muy cansados los mismos locatarios de ahí, que los líderes estaban permitiendo la entrada de vendedores de droga y de otras bandas de narcomenudistas ahí. Entonces, lo curioso es que ahora llegaran dos camionetas, bueno, dos vehículos por lo menos, con gente armada que ingresan y también buscan específicamente a ciertos locatarios de este lugar. Primero matan a una pareja, después hieren a otra persona que le dan también en la cara. Hay por lo menos tres muertos, dos muertos ahí en el lugar, un tercer muerto cuando ya va llegando a traumatología, que no lo pudieron salvar. Y otras, bueno, son alrededor, eran en total ocho personas en la balacera heridas, de las cuales murieron tres. Entonces, el resto fueron dos personas graves que, según nos dicen, se encuentran en estado crítico y que podrían morir en las próximas horas, y otras, pues, tres personas que fueron heridas menores. ¿Qué es lo que ocurrió después? Pues, obviamente, llegó Fiscalía General del Estado, se armó un relajo, llegó la policía municipal, cerraron y acordonaron toda la... ¿Llegó los de Rivera? ¿No, no llegó? No, tampoco. Llegó la Fiscalía General para el levantamiento de los cadáveres, nos sacaron a la prensa porque ya estábamos muy adentro de los locales para buscar a los puertos. Ya están haciendo los peritos. Ya estábamos, pues, sí, nos estábamos corriendo. No tuvieron fotos muy específicas, ¿no? La prensa tuvo fotos muy específicas. Exacto, ¿por qué? Pues, porque incluso la gente de la 28 de octubre llegó Fernando Alonso, no sé si se acuerden, este, fue uno de los líderes detenidos en el gobierno de Rafael Moreno Valle por, pues, ya ven que estaban en contra de la propia, de la 28 de octubre, y entonces, esta organización de la 28 de octubre especifica, ¿saben qué? Nosotros no fuimos, no tuvimos nada que ver, a nosotros no nos vayan a cargar los muertitos, no estuvimos involucrados, ¿no? Por favor. Ellos incluso llegan y avisan que, pues, esa organización es la 12 de febrero, es otra organización, y los locatarios que murieron en el lugar, pues, no son, no forman parte de la unión 28 de octubre. O sea, pero, ¿saben el narcomenudeo en medio? Pues, sí. ¿Eso lo quieren decir? También llegaron en una mura, ¿no? No, 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 ahí llegaron en dos vehículos distintos, ¿no? Oye, ¿y hay posiciones que estén conectados los temas? ¿Con el ejecución? No sé, pero, pues, se trata de una hora de diferencia, narcomenudeo. ¿Que sepamos hasta ahorita nosotros? No, hasta ahora no. Lo que nosotros tenemos de información, no. O sea, solamente tenemos bandas de sicarios sueltas por Puebla, unos en Chapulco, otros en el Mercado Pueblo. Otros ahí y otros. Pues, estamos hablando que es de punta a punta. Por eso digo, o sea, no, no, o sea, cada quien... Tenemos varios, digo, para repartirse. De una hora de diferencia entre cada extremo. ¿Y se pondrán de acuerdo estas bandas de sicarios? Oye, a mí me toca las ocho. No, yo cómo me voy a dar a la fuga, cabrón. ¿Me vas a hacer un pedo de este lado, güey? No, sí es cierto, güey. Así te ayudo, cabrón, que se muevan. Bueno, a ver, güey, yo voy primero, va. Yo me ejecuto al mío primero, güey. Pero tú te esperas una hora, güey. No, no creo que se me ha hecho. Para que mientras todos están aquí, tú vas y ejecutas allá. Sale, va, güey. Y, órale, muy bien. Así se ponen de acuerdo las bandas de sicarios. Como nosotros, no, güey, de eso no te metas a subas. Espérate, yo subo primero. Espérate, cabrón, la chinada. No, yo voy a subir lo de Marilol y Arturo Luna. Bueno, pero luego lo va a subir Jonadab, ya que lo lea en cambio. Bueno, sí, sale, va. Y Yornadab va a ser lo del basurero y luego ya primero lo va a subir Jonadab y luego se lo va a subir cambio. Sí, entonces nos ponemos de acuerdo. Así como las bandas de sicarios. Sí, claro. Para distraer al enemigo. Para distraer a los enemigos. No vamos a estar pensando que son diferentes. O sea, ¿confirman que ejercen un periodismo sicario? No, estamos. No, estamos. No nos de acuerdo. Que si ellos se pondrán de acuerdo. Bueno, ¿sabes? Sobre cómo publicar las notas para que los dos medios tengan buen tráfico. Ah, miren. Wow. Se está repartiendo con MTP, ya te vi. Ah, ah. Está. Ellos a ustedes. Ay, también, la voy a hacer igual. Ay, también, la voy a hacer igual. Está postulando, claro. Quiere postular, quiere postular, ya la vi. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pero si se gana... Es la verdad. Oye, lo que sí pasó es que mientras ya se habían dado estos hechos... Ya no doble. Ya se habían dado estos hechos, sí se dio la reunión semanal de seguridad pública... De seguridad, sí. Que se hace en el ayuntamiento. Estuvo Gilberto Higuera Bernal, por lo que pude ver. Pero dice Lourdes Rosales, Edmundo, que ya bajó la delincuencia 20%. Ah, pero eso lo dijeron de la semana pasada. Y que llevan más de 300 detenidos, ¿eh? Eso lo dijeron la semana pasada desde la reunión de seguridad, desde la mesa de seguridad pasada empezaron ya... 20% es un chico. 20% eso dijo, eso dijo la semana pasada. Sí. Incluso la gráfica, o sea, lo que ellos manejaban, porque también decían que estaba un poco amañado el tema con Alonso, ¿no? Porque no metía todos los delitos. Ajá. Entonces, ahora sí meten todos los delitos para saber realmente cuáles son los que se cometen en la ciudad, sean del fuero que sean, ¿no? Y para también atender cuál es la criminalidad total en la ciudad. Entonces, según ella, sí hay un 20% de descenso. Nos lo declaró incluso en la entrevista... Mira, ya lo vamos a ver. Yo creo que en diciembre, cuando el secretariado nos dé las cifras de noviembre completo, ¿no? Vamos a ver. Que es ya el primer mes de Claudia... Algo, mira, a la... Y que viene sobre todo con esta declaración que da hoy la secretaria. Dice 20% en robo a... General, me parece. Robo general, sí. Robo general, pero dice que sigue siendo el problema el robo a negocios. Ajá, robo. Y el robo a... A... No, a... Es de vehículos, ¿no? Ah, bueno, de vehículos. El robo de vehículos, que son los dos dolores de cabeza que tienen, que esos no los han podido bajar. Me parece que ella dice que subieron 0.8% estos delitos. Bueno, y entonces, ¿por qué la percepción de inseguridad en general es mala, no? Muy negativo. Porque entonces vemos esto como un pechadero. A ver, pero es que, espérame, una cosa es lo que van y refieren ellos. Porque Lourdes está dando cifras que sus propios policías le están dando a conocer. Claro. O sea, no están actuando sobre carpetas de investigación como si las el secretario. Y también, digamos... De todas las denunas. De todo de la mesa. Que se acumula en un mes. Se agrega todo el trabajo que está haciendo la policía estatal y lo que hacen las otras policías, ¿no? Entonces, ahí también, pues, trae hándicap. Va a haber un descenso, claro, si también la policía estatal le está echando los kilos, porque hay muchos, como decían, se estaban quejando mucho los policías estatales, porque ellos estaban atendiendo muchas de las llamadas que no necesariamente le tocaban, ¿no? Entonces, también por eso hay, yo creo que hay un poco de trabajo extra de otras autoridades. Pero, como dices, cuando llegue la cifra del secretariado, con el primer mes de Claudia Rivera, los primeros... 45 días. ¿Qué es exacto? Pues, a eso ni cómo le...